Hola que tal, bienvenidos a Onesmart.net, mi nombre es Diego Castañeda y en esta oportunidad estoy viniendo acá a la presentación de los nuevos celulares de la marca Meizu que es una marca china y que hacen su entrada aquí al Perú, así que nada, vamos a conocer cuáles son los nuevos equipos Quiero presentar, quiero empezar con tales un poco más de la marca y de la historia que los veas. Meizu es una marca inicia operación en el 2003, liderada por Jack Wong conocido como Steven Jobs de China en un inicio tuve enfocada en diseño y desarrollo de mp3, en ese entonces muy solicitados los convertimos en marca número uno de ventas y líder en el mercado con estos productos Meizu fue concebida por Jack Wong para que fuera pionera y revolucione el mundo de las tecnologías y así lo hizo. Cuando en 2007 decide dar un gran salto y empieza a desarrollar smartphones El M8 fue el primer celular desarrollado por Meizu y el primer en tener pantalla táctica en China Así a través de los años hemos mantenido una cultura de constante innovación siendo pioneros en desarrollo de truneras tecnologías Entonces Meizu entra al mercado peruano con tres celulares Estamos viendo ahorita el M5C que es una versión de gama de entrada con una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD En su interior vamos a encontrar un procesador de 4 núcleos que es acompañado de una memoria RAM de 2 GB y almacenamiento de 16 GB que obviamente se puede ampliar hasta 128 con microSD La batería es de 3000 mAh y su cámara principal es de 8 y la frontal es de 5 megapíxeles Meizu hizo bastante hincapié en el hecho de que viene con una diversidad de colores Viene con el negro en versión negro, rojo, azul, oro y oro rosa A continuación tenemos el teléfono de gama media, el Meizu M6 Un teléfono que trae una pantalla de 5.2 pulgadas con resolución HD Y además en su interior encontramos una memoria RAM de 2 GB y 16 GB de almacenamiento interno Su batería crece un poco más, es de 3070 mAh y su cámara es de 13 megapíxeles la principal con apertura de focal de 2.0 y una frontal de 8 megapíxeles secundarias En este caso Meizu hizo hincapié o destacó el tema de los selfies en este teléfono Y por último tenemos el M6 Note que es el que viene a ser el caballo de batalla de Meizu para el mercado peruano Y cuya carta de presentación es la doble cámara que tiene en la parte posterior La cámara es de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles Además la frontal tiene un sensor de 16 megapíxeles y da para los selfies La batería es de 4000 mAh, un lector de huellas, 3 GB de RAM y una pantalla de 5.5 pulgadas Y es entonces así como Meizu hace su ingreso al mercado peruano Y no solamente al mercado peruano sino también al mercado latinoamericano De hecho durante la conferencia de prensa anunciaron que van a estar en varios países a nivel latinoamericano Pero su centro de operaciones va a ser aquí en el Perú Eso es una gran noticia porque a futuro sus nuevos o próximos celulares que vayan a lanzar a nivel mundial Van a llegar obviamente primero aquí en el Perú Meizu, la compañía china, entra al mercado peruano con 3 celulares El M5C, el M6 y el M6 Note Siendo el M6 Note su caballito de batalla Y espero obviamente en los próximos días, en las próximas semanas poder probar cada uno de esos celulares Para poder llevarles a ustedes una mejor apreciación, una mejor impresión de estos 3 celulares Y obviamente tengo una gran curiosidad de saber como funcionan esas dos cámaras en el Meizu M6 Note Si te gustó el video no te olvides de darle pulgares arriba Y además suscribirte al canal de YouTube de aquí de Zona Smart Para poder enterarte de cuando saque más nuevos videos No solamente de cobertura de eventos, también de las reviews, de unboxings y todo lo demás relacionado con la tecnología Mi nombre es Dio Castañeda, esto es Zona Smart En las redes sociales me puedes encontrar como TheGhost Bueno en Instagram como rayeta abajo TheGhost Y también sigue a las redes sociales de Zona Smart Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau